Cuba, era la primera vez que Costa Rica jugaba en encuentro eliminatorio en La Habana ante el cuadro cubano, vamos a ver muchos jugadores, ahí veíamos a Froylan Ledesma porque esa selección cambió mucho de jugadores y de entrenador tres estrategas pasaron en aquel camino, este es el técnico cubano Miguel Company que había dirigido años atrás al Deportivo Zapriza e inició dirigiendo a Costa Rica en esa ruta el estadounidense Steve Samson que llevaba ya un periodo importante al frente de la selección de Costa Rica incluso ahí lo observamos con Ronald, el macho Mora que fue asistente suyo solo por esos dos juegos, era el técnico de Heredia ¿Qué decir de este partido? Bueno, que fue muy sufrido a pesar de que Costa Rica abre el camino aquí con este cabezazo de Douglas Sequeira un hombre que se fue, desapareció y regresó a ese proceso incluso jugó al Mundial de Alemania pero fueron muy pocos los que realmente estuvieron todo el proceso porque bueno, fue una selección muy cambiante ahí está Douglas con el 0x1 pero va a aparecer la figura de un jugador súper incómodo para Costa Rica incluso en algún momento se pensó podía jugar en el fútbol nacional pero bueno, él por todo el tema de la Liga Cubana que es evidentemente muy cerrada al mundo por todo el tema del comunismo y demás pues finalmente no salió de su país pero era un gran jugador Lester Moré, el número 10 castigó dos veces a Costa Rica en un partido donde a decir verdad realmente Ricardo González el guardameta que observamos fue la gran figura eso habla de lo mal que la pasó Costa Rica ahí veíamos al segundo portero, Alexander Jara no sé si lo recuerdan un guardameta que terminó su carrera por un accidente que le imposibilitó seguir jugando realmente Cuba perdonó Costa Rica fue más efectivo aquí eso es una muy buena jugada de Froilal Ledesma ese gran jugador que posiblemente todos lamentamos no haberlo visto en su plenitud en la selección porque realmente con la selección no hizo mayor cosa pero en medio de lo extraña que fue su carrera tuvo algunos pasajes con Costa Rica y aquí habilita Álvaro Saborío el gol es de Saborío pero el jugador es de Ledesma y ahí Saborío se lo reconoce Saborío que venía de salir goleador con Zapriza Saborío luego se iba a lesionar iba a desaparecer de la selección pero regresaría ya para la recta final estaremos repasando todos los juegos iniciando por estos dos ante Cuba y posteriormente la cuadrangular y luego tendremos en otra entrega en dos fragmentos la hexagonal en la cual Costa Rica en medio de lo desordenado que fue ese proceso no tan dulce como el de Corea y Japón ahí el macho Mora se robaba los primeros planos aunque era asistente decíamos no tan dulce como lo que la afición estaba pues con aún fresca en la retina el camino hacia Corea y Japón donde si bien costó al inicio luego Costa Rica se convirtió en un equipo demoledor esta vez a decir verdad la clasificación se sacó pues con una alta dosis de sufrimiento aquí está el gol cubano del empate otra vez Moré ese número 10 que junto a el guardamétodo de Lynn Molina otras figuras como Alain Cervantes han sido pues o fueron por muchos años jugadores que marcaron época en Cuba ahí está Company sentían que podían ganar el partido Ricardo González iba a tener muy buenas tapadas ahí en saga estaban Pablo Chinchilla Carlos Castro estaba Luis Marín Douglas Sequeira Ronald Gómez Freilal Ledesma Eric Scott vino de cambio Walter Centeno que fue uno de los inamovibles en todo el proceso parte de los que jugaron en aquel empate en La Habana el juego de Walter en Alajuela con arbitraje de Peter Prendergast de Jamaica y que sucedió ese día había un detalle si había empate en el marcador 0 por 0 o 1 por 1 Costa Rica clasificaba por haber hecho dos goles en Cuba es decir el gol de diferencia el gol de visita era un criterio de desempate no se pensaba que Costa Rica pudiese apoderarse de este factor ese 20 de junio se hablaba que Costa Rica tenía que golear a Cuba que ya era un rival que nos estábamos encontrando en la Copa Oro de hecho se le había ganado 3-0 en una Copa Oro poco antes de este juego un año antes pero ese día ese día Costa Rica iba a sacar posiblemente su clasificación menos honrosa de la historia aquí el arquero tenía que irse expulsado pero el árbitro interpretó otra cosa de esa acción de Odelín Molina ¿por qué Costa Rica sacó su clasificación tal vez menos decorosa? bueno porque empató el partido uno por uno y los dos goles en La Habana le permitieron avanzar por criterio de gol de visita esta es una gran jugada de Erika Scott que se ganó la titularidad en el primer partido centro muy bueno y Ronald Gómez histórico de la selección como la bala de cabeza adelantaba Costa Rica y bueno hasta ahí parecía pues el resultado lógico o el inicio de una cuenta de goles para un triunfo claro ante ese equipo cubano un estadio que se llenó algo similar a lo que fue el arranque del camino Italia 90 que se jugó en Alajuela ante Panamá esa vez se jugó ante Cuba atención que van a presentarse dos partidos en el Morera no muy buenos para la selección y desde entonces el estadio alajuelense no volvió a ser sede de encuentros eliminatorios aquí Leo González que fue otro que sí fue muy regular en el proceso el pase filtrado y Alain Cervantes con un toquecito certero empataba para Cuba un equipo cubano que posiblemente lamenta no haber sacado esta clasificación porque realmente hizo una serie muy buena para ellos en medio de su fútbol apenas semiprofesional pues haberle sacado sus dos empates a Costa Rica pudo haber sido pues su página más memorable es más estuvo a punto de sacar a Costa Rica en la etapa complementaria donde ellos tuvieron buenas opciones aquí el rompimiento entre dos veteranos de la selección ya en aquel momento como Luis Marín y Mauricio Solís y el empate cubano ¿por qué ante Cuba? bueno porque cuando eso se jugó esa eliminatoria incluso México y Estados Unidos tuvieron que jugar una fase previa que normalmente los equipos mejor ranqueados donde históricamente Costa Rica siempre está no juegan esta fase no se hizo para el 98 no se hizo para el 2002 ni para el 2014 pero para el 2010 y para el 2006 se jugó esa fase previa ahí se veía hermoso el Alejandro Morena Soto con gol de visita Costa Rica terminó avanzando realmente un capítulo un tanto sonrojante avanzar así pero bueno se fue Steve Samson inmediatamente pasó esa serie vino Jorge Luis Pinto ya había jugado Pinto un torneo de Copa América no le fue tampoco también a Costa Rica a pesar de que se le ganó a Chile y ya con Pinto otros jugadores algunos eran los mismos otros eran nuevos el 18 de agosto del 2004 este capítulo del cual los hondureños se siguen llenando de orgullo pues si tienen su razón ahí tenemos a Pinto que había asumido pues prácticamente mes y medio antes de este partido tienen su razón porque para ellos fue un gran episodio ahora hay un tema Honduras finalmente no va a llegar ni siquiera a la hexagonal y Costa Rica sí pero fue doloroso lo de ese partido fue doloroso una noche que pintaba bien entre lo normal con Guanchop ya en el campo con Ronald Gómez con Walter Centeno Guanchop no había estado en la serie ante Cuba pero en esta oportunidad va a suceder algo pues que no estaban los planes mucho menos después de este gol de Andy Erron atención al servicio que recibe de Patén un gran servicio y aquel 18 de agosto del 2004 Costa Rica con Erron como protagonista y una gran cantidad de hondureños en el estadio de Alajuelense que estaba completamente lleno todavía por aquel entonces aparte que no existía el estadio nacional el nuevo estadio nacional ya el antiguo estadio estaba muy deteriorado todavía no existía aprobación para usar la cancha sintética del Zapriza que recientemente se había instalado duró poco la alegría porque apareció David Suazo el Rey David como le dicen los hondureños que llegó con un gran equipo Honduras a ese partido aquí recibiendo este gran servicio por parte de Amado Guevara con el Rambo de León con Amado Guevara con David Suazo con todas sus principales figuras Honduras empataba y luego llega este golazo por parte de Rambo de León un golazo monumental que silenciaba el estadio Manudo lo silenciaba entre comillas porque los hondureños también eran bastantes fue un partido con la rivalidad característica entre ambos equipos que a veces uno siente que la vive más el hondureño y en aquel momento pues fue una una estocada un gancho al hígado para Costa Rica ese resultado que pues Costa Rica trataba de evitar fue un primer tiempo muy movido este centro de Carlos Castro que jugaba sus últimos partidos con selección rebote Andy Errol y Noel Valladares que no lograba contener la pelota en un partidazo dos por dos el público lo estaba viviendo a más no poder en el estadio Rojinegro con Errol como protagonista que venía de realizar una gran campaña con Herediano luego se marchó a la MLS llegó a ser regular o por lo menos parecía que se ganaba un campo en selección porque aparte de esos dos goles había marcado en Copa América un gol muy recordado ante Chile pero lamentablemente para él luego las opciones en selección se redujeron vamos al segundo tiempo con el arbitraje de Marco Antonio Rodríguez de México por cierto y abriendo un paréntesis Costa Rica jugaba paralelamente los Juegos Olímpicos con la selección sub-23 de Rodrigo Quenton de hecho ese día se le ganó a Portugal en horas de la tarde y en la noche vino este encuentro ya les voy a contar más detalles porque aquí Rodríguez decreta penal y el Lobo Guevara volvía a adelantar a Honduras en un partido realmente de infarto dos por tres y ya pues quedaba poco tiempo el Lobo que había jugado con Zapriza por lo menos hacía poco que había estado con los morados aquí este error de Alonso Solís por lo menos él rechazó la pelota sin percatarse que un hondureño la recibiría y esto es otro golazo de Mario Iván Guerrero y ahora sí era Honduras el que se dejaba el triunfo ahí está el rechazo de Alonso en función defensiva entró para intentar empatar el marcador y comete este error que aprovecha Guerrero para el golazo dos por cuatro decía lo de los Juegos Olímpicos porque Winston Parks no viajó a esa Olimpiada porque Pinto lo pidió para el equipo mayor y a la hora del partido donde Honduras no lo utilizó frustrándole estar en la Olimpiada aquí está Saúl Martínez que luego jugó con Herediano muchos años después pase perfecto del Rambo de León y era una paliza dos Costa Rica cinco Honduras gran triunfo hondureños sí pero se sintieron clasificados antes de tiempo ahí está Wilson Palacios toda esa gran generación de futbolistas hondureños el problema de Honduras es que Carlos Pavón que se quedó con las ganas de anotar pero bueno fueron de suficiente los cinco el problema de Honduras es que después de esto no le volvió a ganar a nadie en el cuadrangular Costa Rica sufrió un duro golpe atención a esta acción de Andy Erro apenas en el saludo se peleaba con un futbolista guatemalteco y luego muy rápidamente se iba a ir expulsado ahí pues las opciones de Erro de seguir figurando en la selección disminuyeron estamos en el estadio Mateo Flores ante Guatemala el 5 de septiembre del 2004 partido que para los guatemaltecos era especial porque era la primera vez que enfrentaban a Costa Rica en el Mateo Flores después de la catástrofe de 1996 ahí está Erro ya venía calientico lo sacaron del juego posiblemente lo habían estudiado porque bueno venía siendo el goleador de Costa Rica y ya pues empezaba el juego brusco y se ganaría la tarjeta roja decíamos la catástrofe de octubre del 96 después de eso Guatemala no había jugado ante Costa Rica en el Mateo Flores así que era un juego especial para ellos si Costa Rica ganaba enderezaba el camino si empataba perdía realmente quedaba Crassi que en cuidados intensivos en la ruta de ese mundial ahí veíamos ese disparo de One Shop sobre la cabaña del guardameta guatemalteco Ricardo Trigueño Foster ahí estaba el pescadito Dwight Petzarós y las figuras que marcaron pues prácticamente cuatro eliminatorias con Guatemala incluso el pescadito un poco más y aquí Erro se va expulsado ahí la presión de los guatemaltecos estaba el Pando Ramírez estaba el Chalo Romero un equipo guatemalteco bueno en medio de de lo que a Guatemala le ha costado pero este es el equipo Chapin que estuvo más cerca de clasificar un mundial por lo menos dieron un repechaje porque se metería en el hexagonal junto a Costa Rica acción relampagueante y aparece Alonso Solís Alonso su gol más importante tal vez con selección porque a la postre significaría poco Costa Rica golpeaba y golpeaba en un momento bueno en un momento en que el partido era complicado por la expulsión de Errum y Alonso con su toque certero algo muy característico a lo largo de su carrera adelantaba a los ticos Pinto estaba pensativo no era fácil ahí veíamos a Ramón el primitivo Maradiaga técnico hondureño de Guatemala no era fácil para Pinto había asumido faltando muy poco para la eliminatoria y luego venían estos errores de este error se habló mucho entre Gilberto el Tuma Martínez y José Francisco Porras que le ganaba la titularidad a Ricardo González porque bueno ya después de los 5 que recibió ante Honduras el gallo iba a la suplencia llegaba Porritas que vivió un gran momento pero aquí faltó comunicación aquí faltó mucho entre él y el Tuma Martínez una acción también un poco incómoda empataba Guatemala Guatemala se fue al frente Juan Carlos Plata un eterno verdugo de Costa Rica otra salida en falso del guardameta y Plata que ya estaba cerca de los 38 años vino desde la suplencia marcaba doblete y Guatemala enloquecía para ellos el triunfo significaba mucho por ser Costa Rica por el tema de que querían dedicar ese triunfo a los cerca esas centenas de aficionados guatemaltecos que murieron allá en 1996 vivían su fiesta al máximo nos daban vuelta al marcador ahí Guatemala celebraba el triunfo y que pasaba con Costa Rica era último del cuadrangular con cero puntos tres días después asomaba Canadá era muy claro que muy rápidamente y eso es lo interesante de este documental a Costa Rica el boleto Alemania 2006 se le escapó varias veces y se le escapó varias veces que de hecho se necesitaba casi de resultados ajenos para seguir soñando con avanzar pero al final se dio mientras que para Sudáfrica una historia aparte cuatro años más tarde Costa Rica siempre estuvo con muy buenas opciones y dejó escapar el boleto en el cierre en una combinación de malos resultados Pinto hacía algunos cambios iba Scott de nuevo desde el arranque iba Trey Bennett muchos puestos fueron pues realmente un constante análisis de cambio tanto por Samson como por Pinto como por Guimaraes que llegarían en la hexagonal y ante Canadá estaba claro que un empate o una derrota era prácticamente decirle adiós al mundial había un tema se pensaba que Honduras era el que iba a empezar a sacar resultados fue Guatemala el que tal vez nos fue limpiando la cancha Honduras más bien se dedicó a perder puntos y hay que decirlo claro ellos pensaron que con golear a Costa Rica en el primer juego ya estaban adentro y eso fue un grave error que ya vamos a ir viendo como Costa Rica aprovechó para superar esta cuadrangular que posiblemente ha sido uno de los episodios más difíciles de nuestra historia aquí se movió el balón movió Costa Rica Wanchot venía de la banca y ahí aparece para vencer al guardameta canadiense Pat Oztam y pues ser claros en que Wanchot fue punto y aparte en la selección algunos pues le guardan un cariño especial otros tal vez hoy en día tal vez ha perdido popularidad su figura por su paso como técnico pero fue un jugador fuera de serie con Costa Rica vean que la pelota apenas se estaba moviendo él venía de la banca se acomodó ganó ese balón y Costa Rica conseguía un gol fundamental ante el siempre incómodo equipo canadiense otro detalle que es importante subrayar una cuadrangular también muy competitiva normalmente en este tipo de instancias hay algunos comodines ahí todos eran complicados Carlos Watson llegó también como asistente de Pinto celebraban ese primer triunfo hasta el juego número cinco de la eliminatoria Costa Rica conocían a un triunfo y venía el duelo ante Guatemala que era otro duelo clave ya estamos en octubre del 2004 hubo un periodo ahí para descansar un poco el equipo seguir viendo figuras aquí va a aparecer la figura de Carlos Hernández porque la selección fue sumando algunos futbolistas que venían de la selección olímpica donde estaba Álvaro Saborío donde estaba Carlos Hernández donde estaban varios jugadores como José Luis El Pupi López también que se fueron ganando la titularidad en el equipo mayor ante Canadá pues el estadio Zapriza no registró una buena asistencia ahora ante Guatemala si era un llenazo ya se podía jugar en el Zapriza y ante Guatemala estaba claro que había que ganar y también cobrar la factura de ese partido un poco extraño en el Mateo Flores y la verdad es que en medio de lo rara que fue esta eliminatoria si se marca un antes y un después de este partido porque Costa Rica aquí va primero confirmar que si tenía potencial para estar entre los seis mejores y segundo también iba a demostrar que Guatemala a pesar de que vivía un buen momento que Guatemala no era mejor para nada que esta generación de futbolistas ticos y normalmente siempre se anhela una paliza y ese día Costa Rica lo logró algunos dirán pues que con Pinto no se consiguieron resultados contundentes este fue un resultado muy contundente en la primera gestión de Pinto Erron que seguía de titular sin embargo poco a poco iba a perder el puesto y atención porque este es uno de los mejores goles de Costa Rica en esa eliminatoria el misil de Carlos Hernández que sería figura a lo largo de ese proceso en aquel momento jugador de Alajuelense enloquecía el Ricardo Zapriza Costa Rica golpeaba primero y en ese partido aparte de este misil de Carlos Hernández va a aparecer algo que ya en aquellos días era totalmente una garantía que eran los goles de Guanchop Guanchop que estaba en el Málaga se estaba integrando al Málaga aquí aprovecha esta salida muy mala eso sí del guardameta Foster Trigueño Foster de Guatemala y Guanchop con el primero de tres para provocar la locura en el Ricardo Zapriza ese día se volvió a nacer prácticamente y aparte había una gran motivación porque Honduras seguía perdiendo puntos había empatado con Canadá así que ganar colocaba Costa Rica prácticamente en la pelea a falta de dos fechas después de que parecía que el Mundial se le escapaba en el segundo tiempo fue Costa Rica el único equipo en el campo Costa Rica devoró completamente a Guatemala este gol a Steven Bryce se le anuló este gol de Steven Bryce se anuló parecía que era el tercero pero se le invalidaba a Bryce que fue un caso especial porque prácticamente era el más regular de esa selección incluso hasta que asumió Guimaraes pero llega un momento determinado en que Bryce se va al fútbol internacional y desaparece completamente del proceso de selección un jugador que perfectamente pudo estar en el Mundial del 2006 aquí esto es un golazo Wallace Taquito Chope y el tercero ya el Zapriza pues vivía una locura era paliza Guatemala pues de alguna manera después de un arranque muy bueno porque Guatemala llevaba 7 puntos de 9 había ganado en Canadá le había ganado a Costa Rica y había empatado en Honduras pero ese día pues va a recibir un golpe muy doloroso el cuadro Chapin ahí con Gustavo Cabrera que la pasaba muy mal siempre con Costa Rica y Chope iba a coronar esa noche de ensueño con un triplete algo que no se alcanza fácilmente en eliminatorias ya vamos a observar ahí Eric Lonis que era otro de los asistentes de Pinto en ese proceso aquí va a llegar el error de la saga Chope que saca al arquero y corona aquella noche de locura con el 4 por 0 el partido más completo de Costa Rica no solo por los goles sino por el fútbol que se practicó de todo ese largo camino de eliminatoria de 18 partidos eliminatorios este fue el partido más completo y de alguna manera un volver a enamorar al aficionado después de de lo difícil que fue empezar con esa serie ante Cuba el cambio de entrenador la paliza ante Honduras la caída en Guatemala el triunfo ante Canadá fue como como salir de cuidados intensivos y el triunfo ante Guatemala fue regresar aquella ruta mundialista en este proceso prácticamente no estuvo Rolando Fonseca sin embargo se le convocó para ese partido y con su sello característico aquí madruga al arquero y Rolando que no podía faltar a la cita mucho menos cuando se trataba de un equipo como Guatemala donde hizo carrera y donde siempre solía castigar Rolando sellaba el quinto 5 por 0 un resultado de los más contundentes que Costa Rica ha conseguido en eliminatorias en la historia reciente ahí Centeno que era una pieza fundamental y quedaba la mesa servida para tres días después visitar Canadá aprovechar ese buen momento porque Canadá era el equipo que ya se estaba quedando sin opciones había que aprovechar ese buen momento Benito Armando Archundia de México el árbitro principal aprovechar esa estela de buenos resultados y ese día Honduras iba a perder en Guatemala y Costa Rica iba a sacar un triunfo fundamental en Canadá Pablo Chinchilla y Luis Marín que seguían siendo pues prácticamente inamovibles en defensa en Canadá que hemos jugado poco en la historia eliminatoria pero hay capítulos rumbo a México 86 rumbo a Francia 98 este en especial rumbo a Alemania fue un capítulo muy especial porque faltaba ganar en Canadá y esa Costa Rica que llegaba con el agua hasta el cuello al partido ante Canadá en casa ahora era el equipo que tenía mejores credenciales para avanzar ahí veíamos a Mesén a pesar de que Porras no recibía goles ante Guatemala pues Pinto en eso mostraba cierta indecisión o por lo menos confiaba mucho en sus dos arqueros cualquiera de las dos explicaciones puede ser válida y Mesén por el tema de juego aéreo enfrentaría este partido en Canadá que fue otro partido de sufrimiento ahí vemos el marcador de ese 13 de octubre pero no nos podemos dejar llevar por eso porque fue un partido muy sufrido para Costa Rica aquí va a suceder pues un primer tiempo va a acontecer un primer tiempo donde realmente se pasó malos ratos con un Álvaro Mesén aplomado en la portería y un equipo canadiense que si quería seguir tenía que ganarle este partido a Costa Rica las eliminatorias suelen tener cambios pero esta en particular fue muy pues muy marcado todo ese tema los cambios de porteros los jugadores que iban y venían en el once titular aquí está Dwight Rosario otro verdugo eterno de Costa Rica por lo menos en selecciones de varias categorías nos hizo daño este gran futbolista canadiense sacaba este disparo y empezábamos cuesta arriba aquí el 13 de octubre en Canadá pero va a llegar la respuesta en etapa complementaria el partido está y apareció Pablo Wanchop el goleador histórico de Costa Rica en eliminatorias la jugada de Alonso Solís Eric Scott y Wanchop que emparejaba al marcador Solís que era en ese momento indiscutible luego también fue perdiendo fuerza fue algo que se presentó mucho en la eliminatoria este que vino de cambio fue William Zunzín que realizaba un gran torneo no fue tampoco un jugador tan regular en ese proceso Zunzín que sí fue pieza clave en el 2002 pero apareció en ese encuentro y fue fundamental porque le daba vuelta a Costa Rica al marcador en una etapa complementaria donde sin llegar mucho porque realmente el peso lo había llevado Canadá Costa Rica encontró en Wanchop y en Zunzín la voltereta iba a encontrar el tercer gol por intermedio de Carlos Hernández en otro golazo de tiro libre de Hernández mientras seguimos observando el fútbol virtuoso de Alonso Solís que era pues en ese momento inamovible luego pues también perdería fuerza pero vaya jugador Alonso Solís cuando llegaba inspirado y aquí está Carlos Hernández con el sello de la casa Hernández que tanto en la selección como en la liga en ese 2004-2005 se iba a convertir en una pieza clave y Costa Rica ahora acariciaba el boleto ya era segundo ya era segundo porque Honduras había dejado pues los 13 puntos en Guatemala Guatemala clasificado Canadá eliminado así que todo se definía entre dos Honduras y Costa Rica la misma Honduras que había paliado a Costa Rica en agosto en noviembre llegaba con el agua hasta el cuello es más el primer partido en Honduras lo dirigió un técnico hondureño Zambulán sin embargo fue destituido y llevaron de emergencia a Chela Tucles quien lo llevó al Mundial del 82 ha sido eterno técnico de clubes y selección hondureña porque tenían que ganar sí o sí incluso el partido sacrificando lo económico no fue en el Metropolitano ni en el Tiburcio Carías sino en el estadio Francisco Morazán que es más pequeño allá en San Pedro Sula un 17 de noviembre del 2004 bajo la lluvia con una cancha imposible un partido que perfectamente hasta se pudo suspender con Rodolfo Sibrián del Salvador como central muchos factores que hacían temer a Costa Rica que se empleó a fondo muy defensivo siempre se recuerda aquella propuesta muy defensiva que tal vez fue lo que marcó mucho la imagen de un pinto conservador que no se pudo pues sacudir de esta imagen incluso en el proceso del 2014 ¿por qué? porque Costa Rica ese día podía jugar con el empate y la verdad es que seamos sinceros a eso jugó al error de un Honduras desesperado que tenía que ganar sí o sí con algunos arrestos ofensivos de Costa Rica pero un 0 por 0 que para dicha no se quebró por suerte se mantuvo hasta el final ahí Costa Rica pues la pasó mal pero Mesén que tuvo un gran juego Chinchilla Leo González Marín en defensa pues lograron rechazar el peligro una y otra vez ojo que algunos futbolistas hondureños decidieron no jugar esa serie esos últimos partidos porque no estaban de acuerdo con la destitución del técnico Zambulá la llegada de Chelato fue un partido pues de mucha tensión de muchas tarjetas y un Honduras que celebró antes de tiempo porque si le pasó por encima a Costa Rica desplegó muy buen fútbol en el Morera Soto pero finalmente habían más juegos en esa hexagonal hay que ser sinceros que fueron Guatemala y Canadá los que le fueron restando puntos a Honduras no Costa Rica porque si lo vemos como una serie Honduras le terminó sacando la ventaja a Costa Rica pero era una cuadrangular Costa Rica hizo 10 puntos igual que Guatemala y el árbitro que iba al suelo ahí Zambulá Cibrián el árbitro salvadoreño se resbalaba de todo tuvo ese partido Honduras solo le ganó a Costa Rica insistimos y posteriormente acumuló empates y derrotas hasta quedar en el camino en una cuadrangular de infarto posiblemente desde que se adoptó este sistema ha sido la cuadrangular más cerrada en la historia de las eliminatorias de CONCACAF y se daba el paso a la hexagonal con un pinto que se convertía en héroe pero que extraña e irónicamente cuatro meses después dejaría el cargo iniciaría la hexagonal pero no culminaría ese sueño luego tendría su revancha en el proceso del 2014 ahí pues algunos pasajes de ese muy sufrido partido un partido realmente que son de esos que por momentos uno desea olvidar porque realmente se pasó mal esos 90 minutos había demasiado en juego porque bueno había una recuperación sí pero si se perdía igual el mundial se acababa por eso lo decía sucedió ante Cuba sucedió con las derrotas ante Honduras y Guatemala sucedió cuando no caía el gol ante Canadá volvió a suceder en San Pedro Sula pero de alguna manera el mundial iba jalando a esta generación tica que tenía una base muy importante de los que habían disputado el mundial en Corea y Japón iba sumando otras figuras como Leo González por ejemplo que logró insertarse en este proceso que fue realmente de los más regulares que no habían estado en la cita del mundial en ese momento dos años atrás el partido fue pues para el infarto y aún más en la etapa complementaria observábamos a Cristian Vadilla un jugador por ejemplo para citar el caso de Vadilla de los que actuaron con Pinto ya luego cuando vino el cambio de entrenador desapareció el Pupi López también dejó de ser regular ahí van los jugadores iban y venían igual fue un proceso muy largo y eso es entendible en eliminatorias pero este en particular Costa Rica prácticamente no tuvo una base y eso pues queda de manifiesto en este repaso ahí está Alonso Solís que en esa cuadrangular fue pieza clave sacaba pues su varita mágica ahí ingresaba Centeno había que sostener la pelota había que dejar que el tiempo transcurriera Chelato y los suyos sabían que el reloj en cualquier momento iba a dictar sentencia aquí también se va a presentar la expulsión de Jorge Luis Pinto que terminó viendo el partido en el graderío en un ambiente hostil complicado hasta peligroso como suele suceder a nivel centroamericano pero finalmente Costa Rica se aferró a ese punto que le daba el boleto se aferró a la posibilidad de seguir en ruta hacia Alemania 2006 y finalmente el equipo hondureño también la presión lo terminó ahogando ellos recuerdan esta eliminatoria pues también con profundo dolor ahí los asesorados hondureños bueno y las cosas de la vida hoy Pinto dirige a la selección Catracha en aquellos días enemigo esta posiblemente le paralizó el corazón a más de uno Chelato sabía que el reloj llegaba a su término y Costa Rica avanzaba se quedaba Honduras Costa Rica y Guatemala avanzaron se unían a México a Estados Unidos a Trinidad y Tobago y a Panamá para disputar el hexagonal que empezaremos a repasar la próxima semana en Videoteca del Recuerdo recordando el camino de Costa Rica hacia su tercera clasificación a un campeonato mundial en Alemania 2006 de Costa Rica Bienvenidos a Videoteca del Recuerdo, arrancaba el hexagonal para Costa Rica, Carlos Batres de Guatemala al árbitro principal en aquel duelo Costa Rica-México. Un juego con muchas expectativas y hablaba que era una gran oportunidad para vencer al cuadro mexicano, pero rápidamente aquel equipo azteca con figuras como Pavel Pardo, con Ricardo Antonio Laolpe como director técnico, entre otras grandes figuras estaba Jared Borghetti, estaba Rafa Márquez, estaba Jaime El Jimmy Lozano, estaba Oscar El Conejo Pérez, un muy buen equipo tenía México e iba a resolver el partido muy rápido. Aquí está falta de José Luis López sobre el brasileño naturalizado mexicano Antonio Naelson Ciña y llega el cobro de tiro libre por parte de Jaime El Jimmy Lozano, un fútbolista que no necesariamente anotaba mucho, pero ese día apareció como la gran figura de un equipo azteca que a decir verdad pasaba muy buen momento. México normalmente hace una eliminatoria arrasante, otra no tanto, esa realmente junto a Estados Unidos caminaron muy solventes en ese hexagonal, el guardameta de Costa Rica era Álvaro Mesén y el estadio Ricardo Zapiza repleto, México tenía muchos años enfrentando a Costa Rica en eliminatorias en San José y nunca había ganado, ese día resolvió el partido con gran facilidad. Aquí está Jaime Lozano de nuevo el Jimmy, se zambullía de cabeza y antes de llegar a los 10 minutos Costa Rica caía estrepitosamente 0 por 2 ante México. Pinto que se mantenía en su cargo, recordemos había visto la tarjeta roja ante la selección de Honduras en el cierre del cuadrangular, así que se encontraba en uno de los palcos. Costa Rica trató de responder, aquí Pablo César Guanchop, tal vez uno de los goles menos vistosos en la carrera de Guanchop con la selección, quedaba tiempo, quedaba realmente tiempo y aunque no era un partido claro para Costa Rica, quedaba suficiente tiempo para llegar al empate. Costa Rica mantenía una estructura que como explicamos en la primera etapa de este repaso en Videoteca del Recuerdo, este equipo iba a cambiar mucho. Aquí veíamos a Cristian Lula Montero que se incorporaba a cabecear y eso de Montero fue todo un tema porque se repitió la historia de Luis Diego Arnaez ante Honduras en la cuadrangular, lo llamaron de última hora, no parecía factible que fuera titular y terminó jugando en aquella oportunidad. Costa Rica empezaba perdiendo ante México y asomaba a Panamá y bueno, vieron el estadio, estaba completamente vacío. Ante México hubo un reporte de lanzamiento de objetos, también algunas situaciones de racismo y demás y a Costa Rica se le suspendió el estadio. Así que ante Panamá, en el Ricardo Zapriza, una página de esas recordadas, de esas tristes, ese día solamente federativos, Jorge Luis Pinto desde uno de los palcos con un radio de comunicación, los periodistas, algunos tuvimos la oportunidad de estar en aquel encuentro, ahí está mi joven Jaime Penedo, guardameta de la selección de Panamá, fue un sábado en Semana Santa, de hecho sea de paso, gran tapada de Penedo aquí ante este cabezazo por parte de Leonardo González y bueno, fue un buen partido, lo que pasa es que sin público le faltó toda la esencia, toda la pimienta, todo el condimento del fútbol a aquel partido. Costa Rica venía de jugar la Copa de Naciones Centroamericanas, donde quedó campeón, eso pues recargó las baterías y aparte permitió la llegada de algunas figuras como Wayne Wilson, que bueno, no era pues algo que en ese momento evidentemente pasara por la mente de nadie, pero Wayne fallecería solo meses después, ese día en el Zapriza con gran categoría cobró ese penal, fue una Copa de Naciones tan buena para Wayne que incluso no solo se convirtió en seleccionado, sino que pasó a ser goleador y pieza clave del equipo, le encomendaron el penal a este futbolista que en el torneo que se había realizado en Guatemala llevaba los lanzamientos de penal, fue goleador, estaba en una etapa madura de su carrera, otro que asumaba para esa eliminatoria, bueno, las vueltas de la vida nos dejarían sin Wayne, pero regaló ese gol importantísimo, ante un Panamá que no doblaba rodillas, hacía un gran juego Panamá, y aquí el árbitro Marco Antonio Rodríguez, mexicano, le señala falta a Leonardo González, ahí Gilberto Martínez en el rechazo, pero Leo le cometía falta a Jorge Medina de Panamá, llega lanzamiento de penal, y Panamá silenciaba con este gol de Roberto Brown, silenciaba el banquillo de Costa Rica, porque público no había, pero bueno, en el cierre llega esta gran jugada de Walter Centeno, y Roy Mayri terminaba depositando la pelota en el fondo, ahora sí el banquillo de Costa Rica lo gritaba, eran los únicos que podían gritar, más algunos federativos que lograron estar ahí, fue un partido donde Panamá mereció mejor suerte, por ahí también estaba Freilán Ledesma convocado, eran muchos los jugadores que iban y venían en la selección, Centeno con toda su clase, le sirve medio gol a Mayri, todo el país lo gritó, pero lamentablemente en el estadio nadie lo hizo, Costa Rica sin convencer, ganaba por primera vez en el hexagonal, veíamos al técnico de Panamá, que luego llegó a Liga Deportiva La Frense, el señor José Hernández El Cheché, ahora estamos en Puerto España, tres días después, ya la situación para Pinto se complicaba, por perder ante México, porque ante Panamá, fue un partido enredado, y ante Trinidad y Tobago, otra situación, Pinto hizo muchísimos cambios, incluso ese día salió con figuras, que prácticamente no venían participando, como Oscar Rojas, como Alonso Solís, se quedó en una suplencia, one shop, lo de Pinto estaba muy complejo, era una idea de juego, que por ratos no se entendía, y Costa Rica no iba a pasar del empate, ante un equipo de Trinidad y Tobago, que en ese momento parecía ser el más débil, posteriormente este equipo se iba a recuperar, con la llegada del holandés de Owen Hacker, e incluso iba a clasificarse, para esa Copa del Mundo en un repechaje, fue cuarto del hexagonal, pero en ese momento, se consideraba que si Jorge Luis Pinto, iba a continuar, tenía que ganar este encuentro, se hacía el balance, cuatro puntos de nueve, no parecía tan mal, pero se tomó la decisión, que algunos la compartieron, otros no, causó controversia, no todos estaban en contra de Pinto, y acabar el paso de don Jorge Luis, que regresaría después a la selección, ahí Wayne que se mantuvo como titular, en aquel equipo costarricense, que insistimos probaba jugadores, se daba el caso de figuras como Montero, que ante México lo convocaron, sobre la hora del partido, y terminó siendo titular, muchas cosas que se arrastraban, desde la cuadrangular, hay que recordar que Pinto, había llegado al lugar de Steve Samson, en julio del año 2004, entre julio y agosto del año, 2004, asumió los primeros partidos oficiales, él llegó finalizando junio, y estábamos en marzo del 2005, o sea, solo habían pasado poco más de nueve meses, ni siquiera un año, donde tuvo que afrontar Copa América, donde tuvo que afrontar una cuadrangular durísima, donde Costa Rica clasificó con sufrimiento, y arrancaba en hexagonal, con una derrota ante México, un triunfo sin convencer ante Panamá, y la derrota ante Trinidad y Tobago, vino la remesón en el país, porque Pinto se iba a marchar, de la selección, regresaría Guimaraes, era todo un panorama, muy muy enredado, en aquel momento, incluso lo de Guimaraes, tampoco estaba claro, si era el hombre ideal, pero, finalmente se decidió por él, a pesar de que el partido, en Trinidad y Tobago, se pudo ganar, aquí en algunas incorporaciones, partido realmente cerrado, ante un rival que aprendió a defenderse, Trinidad y Tobago, que ha sido protagonista de la mayoría de hexagonales, en casi todas, pues ha sido un equipo comodín, esa vez no, esa vez complicó, el arranque no fue tan claro, pero luego, se iba a meter entre los cuatro, eso fue, pues realmente, una página que marcó, un antes y un después, en esta eliminatoria, ¿por qué? porque luego de Jorge Luis Pinto, ya desde ese entonces, se hablaba del trato con los jugadores, se hablaba de, y aquí Álvaro Mesén, se volvió a convertir en figura, como lo fue en la mayoría de partidos, en esa eliminatoria, decíamos, todo el tema del trato con los jugadores, de los entrenamientos, de las metodologías de trabajo, muchas cosas que, pues de alguna manera dividían, aquí en esa oportunidad, se podía decir que, el país ya tenía pues algunos, que comulgaban con la idea de Pinto, y otros no, lo que pasa es que Pinto se va, regresa muchos años después, y ahí pues de alguna manera, se olvidó pues parte de este, de este capítulo, que ya luego para Brasil, si tuvo un final feliz, en cuanto a clasificación, al campeonato mundial, y posteriormente participación, ahí se la perdía Dwight York, el guardameta Álvaro Mezen, que una vez más, decíamos, fue una de las principales figuras, como lo vimos, también ante Panamá, y ante México, pasaron algunos meses, tres meses para ser exactos, finalizó el campeonato nacional, Guimarães tuvo la oportunidad, de regresar al equipo costarricense, pero prácticamente, solo con un partido de preparación, llegaba la prueba, ante Estados Unidos, un partido que no podía empezar peor, en el golazo, por parte de un legendario, como Landon Donovan, y Estados Unidos, empezaba ganando, en aquella disputa, en el estadio, en Utah, en el estadio del Real Salt Lake, donde Costa Rica, realmente iba a ser, devorado por Estados Unidos, hasta hace poco, ese era el partido, en que Estados Unidos, había marcado más goles, ante Costa Rica, luego vino la paliza, en la Copa América Centenario, tres por cero, iba a perder esa vela nacional, que hizo un partido, pues, con lo que se podía, tratar de rescatar, colectivamente, porque se sabía, que con Guimarães, había existido poca preparación, se apostaba mucho, Oscar Rojas, ahí lo vemos, él estaba pasando, un gran momento en México, se hablaba, que era el jugador del momento, que podía convertirse, en una pieza importante, finalmente, Oscar tuvo la opción, en eliminatorias, desde el 2002, hasta el 2014, incluso, y nunca llegó, pues, a marcar gran diferencia, en la selección, regresó Jervis Drummond, uno de los cambios, más significativos, Víctor Cordero, también sustituía a Luis Marín, que estaba suspendido, había mucha situación, de jugadores, de confianza de Guimarães, en medio de un torneo nacional, donde Zapriza y la liga, se tenían un, enfrentamiento particular, muy fuerte, en disputas finales, y tenían muy buenos equipos, es más, Zapriza acababa, de clasificar al Mundial de Clubes, imagínense el equipo, que tenía Zapriza, Liga Deportiva La Jolense, había salido campeón nacional, había sido una buena temporada, también, del Pérez Celedón, del Club Esporte Herediano, en el medio local, había muy buenas figuras, y se insertaban otras, como Oscar Rojas, que eran de los legionarios, que a decir verdad, todavía, en aquel momento, eran pocos, ahí tenemos a Casey Keller, guardameta de los Estados Unidos, en esta jugada, que se va a anular, por fuera de juego, de Douglas Equeira, pero a decir verdad, eran muy pocos, los legionarios, no eran tantos, no era un plantel, como el de ahora, donde los jugadores, del medio local, son menos, pero Guimarães, tenía que armar ese rompecabezas, entre que se rescataba, de la gestión de Pinto, cuáles eran los jugadores, que pasaban en el mejor momento, pero ante todo, cuáles eran esos hombres, de selección, que tenían que resolver, llegar al tercer lugar, porque estaba claro, tras perder en casa, ante México, y tras el resultado, ante Estados Unidos, que a diferencia, de la eliminatoria, para Corea y Japón, a Costa Rica, en esta oportunidad, para el primer lugar, no le iba a alcanzar, ni siquiera para el segundo, la pelea era por el tercer puesto, en una cuadrangular, que hay que decir, y sin quitarle mérito, a esta generación, del 2006, que fue una hexagonal, más sencilla, fue una hexagonal, donde el hecho, de que no estuviera Honduras, donde estaba Panamá, como debutante, donde Guatemala, pues sabemos, que es un equipo, que lo ha intentado, pero no es necesariamente, una potencia en la región, pues todo eso, podía favorecer, ahí Costa Rica, estuvo cerca del empate, en la etapa complementaria, hubo algunos instantes, de inspiración, de arriesgar, por parte del equipo nacional, con figuras, como Alonso Solís, como Jafet Soto, que todavía era, parecían inamovibles, curiosamente, ninguno de los dos, llegaría al campeonato mundial, empezarían a perder fuerza, este Donovan, siempre fue un jugadorazo, atención al trazo, que realiza, pero bueno, el compañero, que no lograba definir, en esa acción, por parte del equipo, de Estados Unidos, que al igual que México, realmente, esa vez, ni se despeinaron, para llegar al mundial de Alemania, todavía, pues Estados Unidos, tenía figuras, como Brian McBride, que era un delantero letal, y que ese día, le iba a hacer daño a Costa Rica, un partido de buenas alternativas, si lo revisamos, fue un buen juego, donde tal vez, el 3 por 0, puede sonar exagerado, pero, la diferencia, fue que Estados Unidos, y aunque suene, como una historia trillada, hizo los goles, Costa Rica no, ahí, el rechazo, de Casey Keller, y Bocanegra, que terminaba, de implementarse a fondo, esta tal vez, debió ser, la anotación de Costa Rica, es un tapadón, por parte de Keller, gran centro, de Steven Brais, a Jafet Soto, hasta ese momento, Brais, había sido, de los inamovibles, y rápidamente, y en un, cerrar, de ojos, dejó de ser, jugador clave, en ese equipo nacional, Steven Brais, decidió marcharse, desde el fútbol nacional, donde estaba en la liga, hacia Europa, se fue a Chipre, y bueno, ahí, prácticamente, desapareció, el Steven Brais, que, parecía tener un lugar, con Pinto, con Guimaraes, era uno de los hombres, de mayor confianza, aquí en los revolcones, Douglas Equeira, Estados Unidos, era perdido, un partido, donde el equipo, de las barras, y las estrellas, en el cierre, iba a sentenciar a Costa Rica, aquí llega el centro, y el cabezazo, Mesén, que rechazaba a medias, y un hombre, que vaya, que nos hizo daño, como Landon Donovan, a nosotros, y a todas las elecciones, de la región, y Estados Unidos, ya le ganaba, 2 por 0 a Costa Rica, fue un partido, donde Donovan, terminó siendo, por mucho, la gran figura, ahí está Cordero, en la cobertura, es Gilberto Martínez, también el que participa, en la acción, Víctor Cordero, ante Brian McBride, el rechazo de Mesén, a medias, y Donovan, con el 2 por 0, y el propio McBride, ya en el cierre, iba a convertir en paliza, ese regreso de Guimaraes, a la selección, ese regreso, que no fue, tal vez con, con, con la ilusión, o con la alegría, que hubiesen demostrado, los que, lo extrañaron, tras la salida, de Guimaraes, en el 2002, la llegada de Steve Samson, ahí si se reclamaba, mucho por la presencia de Guima, una vez que se da, el tema de Pinto, pues tal vez no, no existió, tanto, tanto tema, o tanta noticia, en torno a la figura de Guimaraes, ¿por qué? porque es que la prioridad, era enderezar esa eliminatoria, a ver cómo se clasificaba, de tercero, porque estaba claro, que ni el primero, ni el segundo lugar, serían para Costa Rica, ahí en Estados Unidos, estaba, Damarcus Beasley, estaba, también, figuras como, Steve Ralston, incluso, ya sumaba, un gran jugador, que aquí lo vemos, donde inicia la, acción del tercer gol, de Brian McBride, es Clint Dempsey, que hasta la fecha, se mantiene como gran jugador, de la selección de Estados Unidos, equipo estadounidense, donde algunas figuras, empezaban a sumar, otras ya eran veteranas, como Eddie Pop, pero, realmente, mantenía un híbrido, entre la generación, que venía desde los noventas, hasta, llegar al mundial del dos mil seis, ese es Clint Dempsey, muy joven, con su característico estilo, con su característico, fútbol ofensivo, y Estados Unidos, terminaba, goleando a Costa Rica, que seguía probando figuras, que tenía un entrenador, que llegaba, con poco tiempo de trabajo, estaba claro, que solo había un camino, y era ver, cómo se rescataba, el boleto del mundial, ahí está Cheróndulo, que recibe esta, fuerte acción, y la tarjeta roja, para Douglas Equeira, que no estaría ante Guatemala, todo salía mal, ese día, allá en Utah, y Costa Rica, con la cuesta empinada, la ventaja, en aquellos días, se hablaba, era enfrentar a Guatemala, solo tres días después, ahí pues, ya en, en el Ricardo Zapriza, con nuestra afición, que nunca abandonó, a pesar de lo, atípica, que fue esa eliminatoria, estaba Costa Rica, en aquel momento, con cuatro puntos, Mauricio Wright, que jugaba sus últimos partidos, incluso con selección, porque, Guimarães, lo tuvo en ese proceso, pero finalmente, no continuó, era uno de los más veteranos, el Ricardo Zapriza, estaba prácticamente lleno, no lleno en su totalidad, pero sí, con una buena asistencia, una noche de lluvia, junio del 2005, era ganar, o, realmente, todo se complicaba, para Costa Rica, más de lo que ya estaba, con un empate, una victoria, y dos derrotas, una nueva figura parecida, era Cristian Bolaños, los cambios seguían, a la orden del día, Bolaños, que había tenido un cierre, muy bueno, en esa temporada, en el Zapriza, que incluso había sido, pieza clave, en la clasificación, al Mundial de Clubes, Mauricio Soris, también recuperaba su puesto, otros se mantenían, como Jafet Soto, era un constante cambio, en ese equipo de Costa Rica, incluyendo, obviamente, el tema del cuerpo técnico, que haría ajustes, y que en ese medio año, tuvo la oportunidad, de dos fogueos, en Asia, ante la selección de China, e incluso, participar en una Copa Oro, donde, se trataba de pulir la idea, para llegar fuerte, a la segunda ronda, pero había que cerrar bien, la primera, y el único camino, era ganándole a Guatemala, al cual ya se le había goleado, cinco por cero, en octubre del 2004, ahora en junio del 2005, el panorama, no era tan claro, y el equipo Chapin, pues estaba dando pelea, era pues un equipo, que en ese momento, se antojaba, como el rival directo, de Costa Rica, para clasificar, finalmente Guatemala, iba en la segunda ronda, a perder algunos puntos, que permitieron, el avance de Costa Rica, Yervis, mantenía su puesto, Gilberto Martínez, estaban como, por tantos años, en el ataque, Ronald Gómez, y Pablo César, Wanchot, a Feth Soto, que parecía, iba a ser un inamovible, luego empezaría a perder su puesto, Carlos Hernández, que era uno de los más regulares, Chris Ambolaños, que asomaba como titular, y ese día, regresaba al once, Luis Marín, en lugar de Víctor Cordero, además de Mauricio Solís, en lugar de Douglas Sequeira, que había recibido a La Roja, este, caballero que aquí observan, siempre fue una figura de la selección, siempre fue un, un baluarte del equipo nacional, de algunos, pues, lo recordarán con cariño, otros, tal vez, con el paso del tiempo, van a olvidar, la gestión de Pablo César Wanchot, en el equipo de Costa Rica, pero hay que prestarle, mucha atención a este partido, y el aporte de Wanchot, ahí veíamos a Carlos Humberto, el pescado Ruiz, que curiosamente, ese día no nos anotó, de las pocas veces, que el pescadito no nos anotó, y bueno, fue un partido, como siempre, ante Guatemala, sobre todo, ante esta generación de Guatemala, un partido bravo, aquí, el cobro de tiro de esquina, el cabezazo de Ronald Gómez, que se iba por fuera, estos partidos, ante Guatemala, del 2002, y del 2006, fueron prácticamente un clásico, es más, si lo analizamos, contando las dos eliminatorias, se enfrentaron siete veces, tres para Corea y Japón, y cuatro para Alemania, 2006, realmente fueron juegos, sumamente, difíciles, sumamente cerrados, y ante un equipo chapín, que salvo en el 5 por 0, de la cuadrangular, realmente, siempre le dio pelea a Costa Rica, a pesar de que en la balanza, la selección nacional, sacó ventaja, aunque eso sí, nunca se ganó en Guatemala, en aquellas eliminatorias, siempre en el territorio guatemalteco, se acumularon resultados negativos, este partido fue raro, también, porque realmente, por momentos, parecía que Costa Rica, lo sacaba fácil, luego, todo lo contrario, y finalmente, pues, un cierre de esos espectaculares, que al menos esa vez, nos terminó favoreciendo, porque, los partidos, en minutos finales, casi siempre, han condenado a Costa Rica, esa vez, el resultado fue a favor, aquí el cabezazo, de Juan Chop, rechazaba al guardameta, Pablo César Mota, del equipo, guatemalteco, Costa Rica, era el que llevaba, el peso de las acciones, en el primer tiempo, parecía que no iba a existir, de mayor dificultad, para, sentenciar aquel partido, disparo de Ronald Gómez, que se iba por fuera, juego que realmente, tuvo muchas acciones, relampagueantes, sobre ambas cabañas, y donde los equipos, fueron bastante ofensivos, que eso es algo, que hay que alabarle, a Guatemala, que por lo menos esa vez, aportó al espectáculo, e iba a pegarle, un tremendo susto, a Costa Rica, en la etapa complementaria, ahí está Carlos Hernández, el servicio cuchareado, la llegada de Juan Chop, y Costa Rica, que seguía merodeando, el primer gol, y un partido, que también es válido, decir, no importaba, como se jugara, había que ganarlo, ese era el discurso, que se vendió, y que finalmente, Costa Rica iba, a capitalizar, aquí está Carlos Hernández, un hombre, de anotaciones claves, ya lo había hecho, en la, cuadrangular, ante Guatemala, y otra vez, sacaba el hemisil, para, locura de los presentes, en el Ricardo Zapriza, el zorro, había hecho un cierre de campaña, muy bueno con la liga, se hablaba en ese momento, que incluso, era un jugador de exportación, logró ser jugador de exportación, y militar muchos años afuera, aunque tuvo que esperarse, tal vez un poco más, de lo esperado, porque realmente, en un, periodo de tiempo corto, en un, lapso realmente corto, se convirtió, en la, principal figura, del balompié nacional, del 2004, 2005 aproximadamente, ahí Carlos Hernández, se convirtió en, en protagonista, de primer plano, en la liga, donde no era, un jugador, tan irregular, un ligero desvío, en el camino, un claro desvío, en el camino, pero le remate, iba directo al marco, y se terminó, acreditando la anotación, de, Carlos Hernández Valverde, que, en esa eliminatoria, fue un hombre, importantísimo, por sus goles, decíamos, ocupaba los primeros planos, en la liga, y en la selección nacional, pero bueno, había, demasiado partido, por delante, había poco que confiarse, mucho guatemalteco, ahí está Juan Carlos Plata, que ya, andaba por 37 años, y seguía siendo, la gran figura ofensiva, de Guatemala, que, pues, tuvo la, la compañía, de muchos chapines, que viajaron, a nuestro país, como el estadio, pues no se llenó, incluso quedó un espacio, importante, para la afición visitante, algo que no, no se presenta, tan comúnmente, en las eliminatorias, atención, porque Costa Rica, quería el segundo, y, pues, lo iba a conseguir, ahí en Guatemala, las grandes figuras, Guillermo, el Pando Ramírez, Gonzalo, el Chalo Romero, por ahí también, estaba Mario, el Loco Rodríguez, estaba evidentemente, el Pescadito Ruiz, entre otras figuras, un 1 por 0, para irse a descansar, que daba la impresión, que era acorde, a lo que había sucedido, en la cancha, incluso Costa Rica, iba a encontrar el, el segundo, ahí recordamos, el gol de Carlos Hernández, en el cobro de tiro libre, con el ligero desvío, y luego, en el segundo tiempo, iba a llegar el segundo, que parecía, era el gol de la tranquilidad, sin embargo, no, no fue así, no, no existió tranquilidad, en ese partido, a pesar de que, Costa Rica, iba a llegar al 2 por 0, Gustavo Cabrera, era otra importante figura, de ese equipo de Guatemala, un Guatemala, que se puede decir, el que estuvo más cerca, en la historia de este país, de llegar a un mundial, ¿por qué? porque este equipo, mantuvo opciones, hasta la última fecha, opciones mínimas, si, al final no le alcanzó, de hecho, junto a Panamá, los únicos dos, que no asistirían al mundial, de los, de los que estaban en el, en el hexagonal, pero, pero mantuvo, una, una opción, una alternativa, que, en otros momentos, Guatemala, vio caer, esa opción, antes de tiempo, mucho antes de, de las instancias decisivas, esa vez, se mantuvo, pues, opciones, hasta la última fecha, finalmente, tampoco clasificó al mundial, que, es lo que su afición, anhelado por tanto tiempo, Ronald Gómez, ensayando sus disparos, de media distancia, a salida del arquero, que era mala, pero, al final de cuentas, aquí, hubo un señalamiento, de falta, la bala, que si pasaba un gran momento, había sido el jugador, más importante, en la clasificación, del Zapriza, al mundial de clubes, y estaba pasando, un momento muy bueno, que lo iba a llevar, a aportar, sus goles a la selección, en medio, evidentemente, de que, estar en los clubes, a estar en la selección, en ese momento, era, completamente, otra historia, Mesén, se mantendría, como titular, hasta este encuentro, en lo que respecta, a la eliminatoria, luego iba a perder, su posición, luego iba a llegar, el tema de, de la, incorporación, de José Francisco Porras, a la titular, atención a la bala, cobro de tiro libre, también hubo un ligero desvío, como sucedió, en el gol de Carlos Hernández, y Costa Rica, llegaba al segundo, por eso les decía, era un partido, hasta ahí, porque aparte, que Guatemala, había tenido, poca respuesta, en ofensiva, Costa Rica, era claramente superior, llegaba al dos por cero, bueno, panorama ideal, para enderezar la eliminatoria, para cerrar, en tercer lugar, la, la primera ronda, recuperarse de la goleada, en Estados Unidos, aquí, una acción, donde algunos esperaban, que Walter Centeno, cobrara, finalmente fue Ronald Gómez, y el, dos por cero, pero vendría, lo, que no estaba, en el libreto, la respuesta de Guatemala, que empezó a tocar la pelota, que empezó a, de alguna manera, arriesgar, lo que no había hecho, durante el partido, del equipo, que dirigía el, el hondureño Ramón, el primitivo Mara Diaga, y obviamente, un Costa Rica, que va a bajar, la guardia, que va a empezar a, a cometer errores, en defensa, aquí llega, el, Pando Ramírez, la pelota, le quedaba, a Edwin Villatoro, y Guatemala, regresaba, en el partido, donde menos parecía, o cuando menos parecía, porque incluso, Costa Rica, le había, perdonado, en varias oportunidades, Guatemala, descontaba, aquí Gilberto Martínez, que se vio muy mal, en la marca, y el, dos por uno, a favor de los Chapines, que venían, de dos paristas, ante Costa Rica, el cinco por cero, en la cuadrangular, y también habían perdido, cero por cuatro, en, en el estadio Mateo Flores, en una un cap, todavía con Jorge Luis Pinto, y Costa Rica, jugando con, un equipo alternativo, varios de los que, de los que habían participado en, que venían jugando en la eliminatoria, no, no jugaron esa un cap, Costa Rica utilizó, otra, otra selección prácticamente, y le había ganado, cero por cuatro a Guatemala, así que ellos, que tenían sed de revancha, y en un abrir y cerrar de ojos, el empate, ahí está Mario Rodríguez, el loco, como se le conocía, y era cuestión de cinco minutos, y todo se derrumbaba, en el Zapriza, porque el empate, era un pésimo negocio, incluso si Guatemala, sacaba ese empate, cerraba la primera ronda, en tercer lugar, por encima de Costa Rica, ahí Rodríguez, anticipaba también, a Cristian Bolaños, un descontrol defensivo, inesperado, y otra vez a sufrir, y como habían guatemaltecos, en el estadio, vemos que hasta en la gradería sur, habían guatemaltecos, que festejaban por todo lo alto, Costa Rica, arriesgar, fue lo que quedó, casi que el libreto, se iba por un lado, no había mucho, ya, de estrategia, ir a buscar el tercer gol, porque si no se ganaba, realmente, que, el mundial, se alejaba, y en una acción, de esas relampagantes, ya cuando, incluso el pitazo final, era el único camino, quien apareció, pues el de siempre, Wanchop, Wanchop, que, pues indiferentemente, luego de su paso, como entrenador de la selección, que a algunos, les dejó un sabor amargo, como, como jugador de la selección nacional, realmente, que se le puede discutir a Wanchop, era locura, en esa prisa, estaba claro, que no se jugaba a la altura, de un campeonato mundial, pero se estaban sacando, los puntos suficientes, las victorias obligatorias, en casa, ante Panamá, sin público, ante Guatemala, con un estadio, casi lleno, con algunos claros, en el zapriza, eran dos victorias fundamentales, y hasta más, porque, bueno, ambas llegaron, con anotaciones, en el último minuto, Roy Mayri, ante Panamá, y ahora, Wanchop, ante Guatemala, Costa Rica, seguía probando jugadores, seguía cambiando, Jimaraes, pues realmente, tampoco tuvo mucho tiempo, para aquellos, dos primeros partidos, en el caso de él, ante Estados Unidos, y ante Guatemala, así que era un desahogo total, aquel triunfo, en el Ricardo Zapriza, con el sello de Wanchop, y Costa Rica, era tercero, la hexagonal, continuará, la próxima semana, en Videoteca del Recuerzo. Bienvenidos a Videoteca del Recuerzo, una vez más, Costa Rica, en la ruta, hacia la Copa del Mundo, de Alemania 2006, poco margen de error, para el equipo, que ya no dirigía, Jorge Luis Pinto, sino Alexandre Guimaraes, que se volvía a enfrentar, a un México, que en esa eliminatoria, fue un México poderoso, un México imponente, y el Estadio Azteca, recibía a Costa Rica, en una hexagonal, después de lo que había sido, el maravilloso triunfo, en 2001, en el Estadio Coloso, de Santa Úrsula, en el escenario, más temido, por parte de los equipos del área, José Francisco Porras, y Gilberto Martínez, eran parte de aquel once, titular de Costa Rica, un Tuma, que se mantuvo regular, en esa eliminatoria, ya luego desaparecería, de selección, Gervis Drummond, lo mismo que Pablo César, Guanchop, además de Michael Umaña, que empezaba a ganarse, un campo Michael, se podía decir, el más joven, que luego, en el Mundial de Brasil, 2014, marcó el penal, histórico, ante los griegos, Walter Centeno, Dani Fonseca, que fue otro que se subió, en el avión, de la Copa del Mundo, lo mismo que Leonardo González, también por ahí, estaba Ronald Gómez, entre, aquel grupo, que salía al campo, del Estadio Azteca, con el antecedente, del Aztecazo, del cual siempre se habla, y del cual siempre, se seguirá hablando, hay que recordar, que ya luego, pues vinieron dos hexagonales, más para Costa Rica, y el equipo nacional, en el Estadio Azteca, únicamente consiguió un punto, en la ruta Brasil, 2014, ya en el hexagonal, en los demás, se perdió, incluyendo ese partido, de agosto del 2005, un partido donde Costa Rica, no anduvo bien, Cristian Bolaños, fue el, el, jugador desequilibrante, que intentó, implementar, el técnico, Guimarães, un México muy sólido, con Ricardo Lavol, que hizo una eliminatoria, muy buena, de hecho, venía de realizar, una muy buena copa, confederaciones, ya sabemos la historia, de México, llega a los mundiales, salvo los mundiales, del 2002, y del 2014, donde sufrió muchísimo, a los demás, llegó con relativa facilidad, pero una vez, en la copa del mundo, no ha logrado superar, el tema del cuarto partido, ahí, Pabel Pardo, con el centro, y el balón que se estrellaba, en el vertical, una muy buena aproximación, por parte del equipo azteca, con su temible goleador, Jared Borghetti, que en aquellos días, realmente era, determinante, Víctor Cordero, fue también titular, en la saga, pues Luis Antonio Marín, estaba suspendido, con Guimarães, el equipo tuvo cierta, ya estabilidad, o por lo menos, ya no se cambiaba tanto, con respecto a lo que, se presentaba con Pinto, Porras, que se había ganado el puesto, como titular, más que todo, con el Zapriza, con aquellas, grandes presentaciones, en la conquista del Zapriza, de la CONCACAF, de ese año, que le permitió llegar, al Mundial de Clubes, seguía haciendo, la dupla ofensiva, Gómez y Guanchop, como por tantos años, ese día sin peso, realmente, en ofensiva, Costa Rica, fue poco, algunos destellos, en un encuentro, que los mexicanos, consideraban, tal vez uno de los más difíciles, de esa hexagonal, ahí está Centeno, con el tiro libre, que se iba por fuera, Patek, que en ocasiones, utilizaba a la Díaz, en la selección nacional, que fue uno de sus números, el número, pues más habitual, en la selección, a pesar de que a nivel de club, era el número 8, aquí pues, que podemos decir, de este encuentro, se prevía, que Costa Rica, podía perder, y estaba claro, por lo que significa México, por la gran eliminatoria, que México realizó, que junto a Estados Unidos, realmente, en esa oportunidad, no tuvieron tanto problema, para ingresar, entre los clasificados, al Mundial, de manera directa, así que de Costa Rica, pues en ese día, la derrota, pareció una posibilidad, que si se daba, Costa Rica, iba a quedar, con 7 puntos, iba a quedar, con 2 victorias, un empate, y 3 derrotas, lo que pasa, es que Guatemala, esa noche, vencía a Panamá, y ya con ese resultado, Costa Rica, caía al cuarto puesto, es decir, estaba en zona de repechaje, lo cual se trataba, de evitar, se sentía, que Guatemala, era el rival más cercano, a pesar de que, parece irónico, que Costa Rica, sin realizar, esta eliminatoria, de manera tan brillante, logró clasificar, con relativa facilidad, eso lo veremos, en esta última parte, cuando la nacional, iba a completar, un rally de 3 victorias, en los demás compromisos, pero ante México, pues, sin tampoco ser un partido, en que México, fuera arrollador, si fue mejor que Costa Rica, ahí la tuvo Gerardo Torrado, un equipo azteca, que, en aquellos días, contaba con, dos grandes goleadores, que eran Jared Borghetti, y uno que no tuvo, tanto protagonismo, por muchos años, era un desconocido, pero luego, tuvo ese, esa gran eliminatoria, incluso un buen campeonato mundial, el Quiquín Fonseca, Francisco Quiquín Fonseca, que de hecho, ya veterano, llegó a jugar al fútbol, de Costa Rica, en Guapiles, con el Santos, en un movimiento, pues, que llamó la atención, y que fue, efímero, tan sorprendente, como efímero, pues, no duró mucho, Fonseca, ya en el ocaso, de su carrera, que decidió, pues, ir por varias, partes del mundo, un jugador, que llegó veterano, a la selección mexicana, y que en esa eliminatoria, fue muy importante, y que iba a ser, uno de los verdugos, de Costa Rica, recordar que ya México, le había ganado a Costa Rica, todavía en días de Guimaraes, en el Ricardo Zapriza, con dos goles, de Jaime el Jimmy Lozano, que no era necesariamente, un goleador, el Azteca, registró una buena entrada, de público esa noche, se sentía que Costa Rica, posiblemente, era el rival, con el cual, junto a Estados Unidos, existía más rivalidad, por parte de los mexicanos, un tema siempre subjetivo, porque, pues, siempre hemos existido, quienes pensamos que, la rivalidad, de México, hacia Costa Rica, no se siente tanto, como de nosotros hacia ellos, pero, también estaba el tema, y se promocionó el partido, que México quería cobrar, revancha por lo del 2001, y cuatro años más tarde, lo iba a lograr, aquí está el centro, de Rafa Márquez, que finalmente, también estaba en el recuerdo, aquel gol de Rafa Márquez, en una copa oro del 2003, es decir, dos años antes de este partido, un gol, pues, no muy bueno, que en aquel momento, había encajado otro arquero, de la selección nacional, que fue el que inició este proceso, como Ricardo González, aquí una gran jugada de la bala, la bala siempre fue un jugador, muy bueno, que rara vez, él le hacía partidos malos, casi siempre cumplía, casi siempre era un jugador, que hacía lo que le correspondía, ese día, pues, habían, muchas expectativas, con jugadores como Ronald Gómez, como Cristian Bolaños, como Porritas, José Francisco, ¿por qué? porque estaba en el recuerdo, algunos partidos muy importantes, sobre todo en Monterrey, y en Pumas, en la UNAM, y siempre en el Distrito Federal, evidentemente en otros estadios, que Zapriza logró resolver, en ese torneo de CONCACAF, así que se hablaba, que bueno, que el fútbol de Costa Rica, recientemente lo había hecho en México, también lo había hecho en la Liga, en el 2004, en CONCACAF, pero ese día, la selección mexicana, llegaba poderosa, y aunque tuvo que esperar, hasta la etapa complementaria, aquí llegaba el gol, de Jared Borghetti, lo celebraba, también el recordado, arquero Osvaldo Sánchez, equipo mexicano, que tenía nacionalizados, que se le criticaba, un poco este tema, pero que realmente, tuvo, unos meses de mucha tranquilidad, luego como suele suceder en México, llegaron, los resultados, se notan positivos, y la tranquilidad se perdió, de hecho México, llega al Mundial, y solo gana un partido, solo hace cuatro puntos, de 12, lo que reafirmó, el sentimiento de los mexicanos, que a pesar de que, esa generación de la golpe, muchos la siguen destacando, 11 años después, como uno de los mejores equipos, que tuvo México, pero que finalmente, en el Mundial, no hizo mayor cosa, y ahí está el Quiquín, Francisco Quiquín Fonseca, ya sentenciaba, sobre el cierre a Costa Rica, México que se cobraba, de alguna manera, la factura del Aztecaso, del 2001, ya le había ganado Costa Rica, en el Estadio Azteca, en una Copa Oro, en el 2003, y dos años después, le gana este partido, le volvió a ganar, en la ruta Sudáfrica, en un partido, en la ruta Brasil, y luego Costa Rica, empató, en su último partido eliminatorio, en el Azteca, 0 por 0, en el 2013, se perdía, se descendía al cuarto lugar, y venía una visita clave, ante Panamá, Panamá, tenía ya muy pocas opciones, de siquiera pensar en, en la recalificación, pero venía de realizar, una muy buena Copa Oro, donde fue subcampeón, ahí está Marín, que regresaba, está Roy Miller, que también se consideraba, o era un futbolista joven, en aquel momento, Mauricio Solís, que en esa eliminatoria, a veces jugaba, a veces no, Jafet Soto, que también tuvo sus, sus participaciones, Saborío regresaba, ojo que todavía, en el Azteca, Saborío no estaba, ese día regresaba, después de que había iniciado, la eliminatoria en Cuba, una lesión, lo marginó mucho tiempo, de la tricolor, y estaba de regreso Saborío, que era el goleador, del torneo nacional, y otros más regulares, como Centeno, como Bolaños, que ya era habitual, Jervis Drummond, Ronald Gómez, Gilberto Martínez, y José Francisco Porra, seguía siendo un híbrido, Costa Rica realmente, de experiencia y juventud, ese día, la afición tica, viajó de blanco, para no confundirse, con los panameños, que también se denominan, a María Roja, Panamá sabía, que si quería, siquiera tener opción, de ser cuarto lugar, tenía que ganar ese partido, y hay partidos extraños, hay partidos que uno recuerda, solo el marcador, y puede decir, bueno, entonces, nos fue muy bien, o nos fue muy mal, ese día, fue un partido raro, porque, vamos a ver un Panamá, que se cansó de botar goles, en el primer tiempo, una Costa Rica, que realmente hizo, un primer tiempo, conservador, un primer tiempo casi, que dejándole la iniciativa, al rival, hasta se pensaba, que podía estar apostando, por el empate, pero bueno, lo que no siempre nos pasa, ese día, pocas opciones de gol, y Costa Rica, iba a ser terriblemente, resolutivo, en la etapa complementaria, hasta ganar aquel partido, en Panamá, todavía estaban los hermanos Valdés, estaba Luis Tejada, ya somaba Felipe Valoy, ya somaba Jaime Penedo, que había realizado, una gran Copa Oro, una Copa Oro, donde Panamá, estuvo muy cerca, de sacarle el título, a Estados Unidos, es más, llegaron hasta los penales, pero, Estados Unidos, fue campeón, Panamá fue segundo, así que la efervescencia, se apoderó de los panameños, vivimos un estadio, Romel Fernández, repleto de afición roja, diferente a lo que había sucedido, cuando el partido fue en Costa Rica, en marzo de ese mismo año, ahora estábamos en septiembre, por el tema del juego a puerta cerrada, debido al castigo, que se le impuso al estadio, sede de Costa Rica, en ese caso, el Zapriza, aquí, cuando más sufría Costa Rica, cuando mejor jugaba Panamá, llega este golazo de Saborivo, hombre histórico de selección, que en aquellos días, se podía decir, daba sus primeros pasos, en el equipo absoluto, siempre criticado, siempre pues hay un amplio sector, que no les ha gustado el fútbol de Saborivo, en cuanto a números, él reafirma, que ha sido un hombre efectivo, que los suyos son los goles, y que en la selección, sobre todo en eliminatorias, ha conseguido una cuota importante, había debutado con gol en Cuba, y regresaba, más de un año después, en Panamá, y conseguía ese golazo, que observamos, y ya en el segundo tiempo, Costa Rica ganó en confianza, empezó a realizar su fútbol, empezó a pasear el balón, de pie a pie, y los goles iban a aparecer, para un triunfo fundamental, este es uno muy bueno, la manera como recepciona, el propio Saborivo, y llega para mandar la pelota al fondo, Walter Centeno, un hombre que a nivel de selección, todavía en esos días, no era tan goleador, pero va a tener ya luego, una racha muy buena, al pate anotando, ya era asistente también, de Guimaraes, César Eduardo Méndez, que había regresado, y Eric Lónis, que se mantenía, desde los días de Pinto, conformaba un equipo de trabajo, que sabía, que si Costa Rica, quería clasificar, había que ganar ese partido, y tres días más tarde, en el Zapriza, Trinidad y Tobago, eso allanaría el camino, no es quitarle mérito a este grupo, porque fue una estela, de una generación, que hizo algo muy grande, entre el 2001 y el 2002, y se insertaron otros jugadores, a los cuales se les pidió clasificar al Mundial, y lo lograron, pero sí hay que reconocer, que fue una eliminatoria, donde también las cosas, se le acomodaron, de alguna manera a Costa Rica, porque también, mientras la selección, sacaba los partidos, que tenía que sacar, o que se veían más accesibles, y los rivales, dejaron puntos en el camino, llámese Guatemala, Trinidad y Tobago, y Panamá, realmente entre ellos, como se dice popularmente, se mataron, se quitaron unidades importantes, y Costa Rica, pues se aferró a ese tercer lugar, que le daba el boleto directo, al campeonato mundial, aquí pues Panamá lo intentó, era diferente, Romel Fernández, luego fue remodelado, y aquí va a llegar el, tercero, vemos como se escapa Drummond, la bala, balazo, y a cobrar 3 por 0, y era paliza, y Costa Rica conseguía una victoria, importantísima, la que le devolvía el tercer lugar, por encima de Guatemala, que había perdido esa tarde, en Trinidad y Tobago, y que realmente dejaba, las posibilidades muy amplias, pues quedaban dos juegos en casa, ante Trinidad y Tobago, y Estados Unidos, que se presupuestaba en ese momento, ya iba a llegar clasificado, y se cerraba en Guatemala, que si era algo que se quería evitar, irse a jugar el pase, a territorio guatemalteco, evidentemente por ser en condición de visitante, ya para el registro, porque fue un gol que llegó, prácticamente sobre la hora, y que los panameños, no tuvieron ánimos de celebrar, Luis Tejada, histórico verdugo de Costa Rica, porque le ha marcado muchas veces, incluso esto fue en la ruta Alemania, y todavía en la ruta Rusia 2018, le ha seguido marcando a Costa Rica, apenas para maquillar, aquel triunfo claro de Costa Rica, que no hizo un buen primer tiempo, se supo recuperar, y concretó las opciones, que se le presentaron, y ahora pues, volvía a casa, la selección entre Trinidad y Tobago, un juego que se hablaba, era el que podía darle, ya virtualmente la clasificación, parecía que existía fuera de juego, pero por ahí, Luis Marín lo habilitaba, y la mesa quedaba servida, para ese último encuentro, ese penúltimo encuentro, en casa, ante Trinidad y Tobago, que tenían ya una lucha aparte, con Guatemala, por el cuarto lugar, y la opción de ir a un repechaje, aquí abro un paréntesis, tal vez no fue la, la hexagonal, con los equipos, más calificados, porque, tal vez algunos huesos, más duros, más pintados, o más históricos, de eliminatorias, como Honduras, se fueron quedando en el camino, el mismo caso, el caso de Canadá, que en aquellos días, tenía un buen equipo, se fueron metiendo otros, pero lo interesante, de todo esto, es que esta es la única eliminatoria, antes de la de Brasil, porque para Brasil, también sucedió, pero por mucho tiempo, fue la única eliminatoria, en la cual, clasificaron cuatro equipos, de CONCACAF, tres de manera directa, en la eliminatoria, y Trinidad y Tobago, iba a hacer su, su labor, en el repechaje, que claro está, pues no fue tan complicado, como el que le tocó a Costa Rica, cuatro años después, porque el rival, no fue un equipo de Sudamérica, sino fue un equipo, de Asia, en ese caso, Bairén, que pues no representó, el rival más pesado, para, aquí el equipo de Trinidad y Tobago, que sin embargo, llegaba el Zapriza, vestido de víctima, Costa Rica tenía que ganarle, a Trinidad y Tobago, y hacerlo bien, y se cumplió, la verdad es que, aunque la efervescencia en el país, no creció tanto, como en la ruta al Mundial de, de Corea y Japón, pues el estadio prácticamente se llenaba, tal vez no eran los llenazos espectaculares, o incluso el ambiente de fiesta, que se respiró cuatro años antes, porque tal vez el aficionado, cambió el pensamiento, cambió el chip, y se empezó a creer, que Costa Rica, obligatoriamente, tenía que clasificar, aquel Mundial, porque mantenía todavía, una base importante, de los jugadores, que lo devolvieron a la élite, en el Mundial del 2002, y la eliminatoria del 2001, donde ahí Costa Rica fue un equipo arrollador, y finalizó en el primer lugar, pero bueno, ante Trinidad, era la opción de amarrarse ese tercer puesto, y Costa Rica lo hizo muy bien esa noche, la verdad es que, no sé si el término es que le pasó por encima, pero sí tuvo un partido muy claro, ante Trinidad y Tobago, que mantenía incluso a Dwight York, en su once, ese veterano jugador, que quería cumplir el sueño, de alcanzar un Mundial, y que ya había pues hecho carrera, incluso en Inglaterra, donde se recuerda mucho, sus días en el Manchester United, recordar que el Trinidad, había sido el último rival de Pinto, en aquel 0 por 0, en Puerto España, donde más allá del resultado, se criticó la forma, como jugó Costa Rica, y esto sumado a otras quejas, puso final a la participación de Pinto, esta es una gran jugada de la bala, y saborío, que andaba de la mano del gol, incluso eran compañeros, en el Zapriza, una muy buena jugada, y saborío, que aparecía como el hombre, que le resolvía a Costa Rica, las opciones de gol, un 9, que hizo falta en otros momentos, de la eliminatoria, llegaba para concretar el primero, y estallaba en júbilo, el estadio Ricardo Zapriza, que en aquellos días, prácticamente era un estadio nacional, era la casa de la selección, que tuvo algunos encuentros en Alajuela, en el arranque, como ante Cuba y Honduras, en 2004, pero una vez que ya llegó el hexagonal, puesto que dio mejores resultados, y las asistencias, o por lo menos la presión, del aficionado hacia el rival, era más, o se sentía más en el Zapriza, pues esta se convirtió, en la sede habitual de Costa Rica, para esta eliminatoria, e incluso, para el frustrado camino, hacia el Mundial de Sudáfrica, esta es una muy buena tapada, de José Francisco Porras, aquí pues, ante este disparo, el naturalizado, trinitense, pues era, era de Inglaterra, este futbolista, que sacaba el disparo, que Porras lograba rechazar, y ya en la etapa complementaria, llegó el gol de la tranquilidad, porque bueno, el rival había llegado poco, pero cuando lo hizo, llevó a peligro, y este golazo de Patén, que repetía, al igual que Saborivo, lo que había hecho en Panamán, Zapriza era base de ese equipo, aunque habían, pues también figuras importantes, de otros clubes, todavía, pues en aquellos días, los legionarios, no superaban a los del medio local, cosa que ha ido cambiando, con el pasar de los años, dos por cero, y estaba claro, que ya era el gol de la tranquilidad, y era el triunfo, que prácticamente, dejaba Costa Rica, con pie y medio, después de tanto sufrimiento, tanto enredo, tantos cambios, tantas críticas, tantos jugadores, que iban y venían, pero se estaba sacando, el objetivo final, que era estar en el mundial de Alemania, ahí está el gol de Patén, con una buena finta, de Mauricio Solís, que también regresó, en el momento oportuno, aquí Wanchor, que la tuvo, y había que esperar un mes, para recibir a Estados Unidos, que como se, se apostó, ya iba a estar, ya estaba clasificado, ya iba a llegar a la penúltima fecha, ante Costa Rica, clasificado, y eso pues, provocaba que era un, por lo menos le quitaba un poco de presión, al rival, del encuentro, donde se sellaría, el boleto, al campeonato mundial, de Alemania 2006, Russell Atapi, también se mantenía en ese equipo, hombre de mil batallas, en Trinidad y Tobago, y que en otros momentos, le hizo daño a la selección, final del juego, por parte de Carlos Batres, Guimarães ya respiraba, más tranquilo, llegó pues, de última hora, sin tantos aplausos, sin tanta pompa, como en la eliminatoria anterior, pero con el mismo objetivo, y Costa Rica, estaba muy cerca de lograrlo, en medio de aquella, accidentada eliminatoria, ante Estados Unidos, una vez más, como sucedió en el 2001, otra vez con lluvia, otra vez con un zapriza repleto, un zapriza que, históricamente, se ha comido el equipo de Estados Unidos, y que esa noche lo hizo, en su máxima expresión, porque con titulares, o no, Estados Unidos cuidó algunas piezas, tampoco lo colocó un equipo alternativo, mantuvo una base de los titulares, siempre con su deseo, de algún día sacar algo de Costa Rica, pero ese día, no sería la noche, ni para Tim Howard, ni para los suyos, Costa Rica iba a pasarle por encima, a Estados Unidos, bajo la lluvia, aunque el clima mejoró un poco, en la etapa complementaria, y aquí Costa Rica iba, a sentenciar su boleto, el campeonato mundial, ahí está Mauricio Solís, un gran servicio, a la aparición de One Shop, y ahí se pedía mano, pero finalmente, el árbitro no lo consideró así, Harold Wallace fue otro, que regresó en algún momento, al once, en lugar de Roy Miller, también un tema de la lesión, eliminó a algunos jugadores, que parecían ya explotaban, por ejemplo Miller, hizo muy buenos partidos, ante Panamá, y Trinidad, y Tobago, para esa noche, de la clasificación no estuvo, es curioso, porque es un encuentro histórico, no sé si se recuerda como tal, porque Costa Rica, insistimos, cambió, muchos de los jugadores, el cambio de cuerpo técnico, también generó alguna división, y fue una eliminatoria, donde la perspectiva, con respecto al 2002, cambió, se pasó de hablar, de una hazaña, a hablar de una, obligación, ahí da Marcus Beasley, que era el hombre más peligroso, en el ataque de Estados Unidos, lo mismo que Landon Donovan, pues llevaban, algunos de los pocos, intentos ofensivos, que tuvo el equipo, de Estados Unidos, decíamos, cambió un poco la perspectiva, de, de cómo se tenía que clasificar, al campeonato mundial, ya no se veía tan, tan heroico, sacar el resultado, sino como una obligación, por parte de Costa Rica, que, un primer tiempo, que no fue, tampoco, de mucha abundancia, pero, pero donde estaba claro, que la propuesta nacional, era, ganar y ganar bien, aparte había una espinita, por el 3 a 0, en, en, Salt Lake, en la primera ronda, y el camino, lo abrió, One Shop, este es un gol muy importante, porque fue el último, de One Shop en eliminatorias, el goleador, histórico de Costa Rica, en eliminatorias, y que hasta el momento, mantiene ese récord vigente, había abierto, este apartado, a nivel eliminatorio, e incluso general, ante Estados Unidos, en 1996, y en el 2005, nueve años después, hasta daba la impresión, que había pasado más tiempo, pero fue nueve años después, marcaba su último, en eliminatorias, y luego marcaría, los dos ante Alemania, en el mundial, cerrando su, gran registro, con el equipo, que estaba, Oguchi Unyengu, defensor estadounidense, con Saborío, en la disputa, Tim Howard, que dejaba el balón corto, y Saborío, concretaba, ya pues la lluvia, se desapareció, en el segundo tiempo, y van a llegar, dos golazos, muy recordados, por parte de uno, que en ese 2005, tuvo un año fenomenal, que con la selección, no era titular, habitualmente, casi siempre venía de cambio, pero cuando lo hacía, anotaba, Carlos Hernández, el zorro, que vivía sus mejores momentos, aquí Costa Rica, que tomaba el rebote, Hernández, el cañonazo, y el 2 por 0, el zorro, el cañón, como también se le conoció, en algún momento, en aquellos días, todavía jugador, de la liga, lo celebraba, con Douglas Equeira, y ahí ya pues, el mundial, se sentía más cerca, era volver a inscribir, el nombre, entre los 32 mejores, y a pesar de todo, también hay que destacar algo, porque acá, hemos ido viendo partido, por partido, hemos hablado de las dificultades, y las cosas, que de repente, Costa Rica no hizo tan bien, en ese camino, pero aún así, se dio el lujo, de clasificarse, faltando una fecha, porque todavía quedaba, cerrar el hexagonal, en Guatemala, y mientras observamos, este gol de Hernández, que es un muy buen gol, vamos a ver, el que posiblemente, fue el mejor gol, de Costa Rica, en esa eliminatoria, y posiblemente, uno de los mejores goles, de Costa Rica, en todas las, participaciones, hacia la Copa del Mundo, que ha disputado, en su historial, de encuentros, oficiales, atención aquí, el rechazo, que buscaba, Winston Parks, y así la pegó Hernández, una joya, para disfrutar, y que en ese momento, ya sentenciaba, la clasificación, de Costa Rica, y la revancha, con Estados Unidos, que en la primera ronda, había goleado a la Nacional, 3 por 0, con las mismas cifras, Costa Rica, cobraba la factura, aquella noche, en el Ricardo Sánchez, oiga, que es un golazo, el Hernández, para seguirlo disfrutando, Costa Rica, de esta manera, iba a celebrar, su boleto, al campeonato mundial, incluso se dio el lujo, de en el encuentro, ante Guatemala, pues tomar la decisión, de no llevar, algunas figuras importantes, ahí Marín, y Centeno, y compañía, la celebración, fue muy diferente, a lo que se vivió, en el 2001, pero también, pues habrán personas, que lo recuerden con cariño, este episodio, con una, un 80%, de los que habían clasificado, al mundial anterior, y otros jugadores, que en aquellos días, evidentemente, eran más jóvenes, que se insertaron, en aquel grupo, ya pues, para celebrar, se vendría el encuentro, en, en el estadio, Mateo Flores, en Ciudad Guatemala, con una, pues importancia, mínima, para Costa Rica, prácticamente, solo de dejar, una buena impresión, Maynor Díaz, Gabriel Vadilla, que también lo celebraban, aunque no fueron, esa vez, parte de la convocatoria, el país lo celebró, con alguna mesura, pero siempre con alegría, de lo que significaba, llegar al mundial, de todas formas, cuatro años más tarde, se viviría, totalmente la otra cara, la de la moneda, que fue no clasificar, al mundial, de Sudáfrica, aquí, el estadio, Mateo Flores, decíamos, para Costa Rica, no era un partido, tan importante, incluso, pues, de los habituales, únicamente, aparecían, en el once titular, Luis Marín, Michael Umaña, y Douglas Sequeira, que de alguna manera, se consolidaron, y Álvaro Saborío, pues, el resto eran jugadores, algunos, como Dani Fonseca, que habían tenido más participación, o Jafet Soto, regresaba Roy Mayri, también estaba el caso, de Gabriel Vadilla, y Álvaro Mezen, que volvía a la titularidad, incluso, estuvo Mario Víquez, que solo ese partido, jugó con la selección, que en solo dos minutos, perdía, veíamos el gol, de Elmer Ponciano, y ese es un golazo, ¿de quién? pues, de nuestro, rival guatemalteco, en ese momento, la locura, con el gol, de Freddy García, atención, la manera, como le quiebra la cintura, a Dani Fonseca, fue muy buen jugador, Freddy García, que buscaba Guatemala, bueno, quitarle el cuarto lugar, a Trinidad y Tobago, y disputar el repechaje, Costa Rica, insistimos, con un equipo, muy diferente, incluso en la etapa complementaria, ingresó Randa, la Sofeifa, Maynor Díaz, y Alonso Solís, en el caso de la Sofeifa, debutando en selección, Maynor Díaz, que jugó poco, con la tricolor, esto es otro golazo, de Carlos Humberto, el Pescador Ruiz, nuestro histórico goleador, ningún jugador, en la historia, del fútbol, oficial mayor, le marcó tantos goles, a Costa Rica, como el pescado, y era locura, tres por cero, ganaba Guatemala, pero ellos sabían, que dependían, de otros resultados, necesitaban, que Trinidad y Tobago, perdieran ante México, para clasificarse, en el cuarto lugar, e ir por el repechaje, no se le dio a Guatemala, solo para el registro, este triunfo, ante una Costa Rica, llena de suplentes, aquí Roy Mayri, que las oportunidades, que le dieron, a este jugador, que siempre fue muy bueno, pero que, las lesiones lo minaron, a lo largo de su carrera, y recordemos, se había marcado, ante Panamá, en el fundamental triunfo, ante los canaleros, a puerta cerrada, y ahora ya en el cierre, le marcaba el gol, que a la postre, fue el de la honra, al minuto 50, a pesar de que, en el cierre, incluso Costa Rica, pudo haberse acercado, aún más, porque va a fallar, un penal, que ya vamos a observar, ahí le ganaba la pelota, al guardameta, Miguel Cle, que fue el titular, en aquel equipo, guatemalteco, que quedaría quinto, en otras palabras, penúltimo, solo por encima, de Panamá, y que, aunque fue la generación, que más se acercó, mundial, finalmente, no consiguió, este esquivo, sueño, para los guatemaltecos, aquí, ya en el cierre, el penal, ya pues, el público, y el equipo guatemalteco, bajaba las revoluciones, pues sabían, que el resultado, el triunfo, no les estaba significando, de nada, Brian Hall, de Estados Unidos, decretaba el penal, iba a llegar, el lanzamiento, por parte de Jafet Soto, a quien se le encomendó, ese penal, ahí está la falta, sobre Maynor Díaz, que es un jugador, que no tuvo, tanta oportunidad, en la selección, pero esa noche jugó, también Winston Parks, fue del once, ese último partido, de este largo camino, porque si analizamos, desde que se arrancó, ante Cuba, con Steve Samson, luego se siguió, en la cuadrangular, y el arranque, del hexagonal, con Pinto, y luego Guimaraes, cerró aquella eliminatoria, va a llegar, el cobro de Jafet, que iba a desperdiciar, lo que pudo ser, el tres por dos, para el equipo de Costa Rica, que cerraría, la hexagonal, entonces, ubicado en el tercer puesto, gracias, en aquel momento, a cinco victorias, cuatro, en el Ricardo Zapriza, y el triunfo, en el Rommel Fernández, un empate, en Trinidad y Tobago, dieciséis puntos, alcanzaron, para clasificar tercero, cuatro derrotas, dos ante México, una en Estados Unidos, y esta en Guatemala, que a la postre, no tuvo repercusiones, porque Costa Rica, igual clasificó, ahí se lo perdía Jafet, y así terminaba la eliminatoria, algunos, como Soto, Alonso Solís, y muchos otros, no llegaron al Mundial, Guimarães, pues ya fue cerrando el grupo, de cara a los, ya lo que fue propiamente, el 2006, cuando decidió, la lista de convocados, para un Mundial, donde Costa Rica, no obtuvo buenos resultados, así llegamos al final, de otro recuerdo más, en la biblioteca, de lo que pasa.